Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to Be Recorded, Pepe Torre en cabina. Yo creo que todos tenemos un gran valor para entregar, el tema es que muy pocos lo sabemos y por eso no lo aprovechamos. Y la razón es muy simple, nos dieron un curso, un curso muy intensivo de no validación, de no hagas, no vales, no cuentas, no sumas, no multiplicas, el cual desarrolló muy fuerte el síndrome impostor en cada uno de nosotros y nos controla y nos mantiene inertes, nos mantiene ahí detenidos, nos mantiene congelados, ¿no es cierto? Yo creo que la clave está en conectar con nosotros mismos y darnos la oportunidad, fíjense, de aprovechar todas nuestras oportunidades. Realmente somos valiosos, realmente somos grandes, realmente tenemos mucho que ofertar, realmente tenemos mucho que producir, que entregar, con que contribuir y de manera magnífica y magnánime. Pero mientras estamos desconectados y mientras no nos validemos a nosotros mismos todas las mañanas que empezamos el día, va a ser poco probable, va a ser muy difícil. Entonces yo creo que un buen ejercicio es que escriban obviamente su decálogo, del cual hemos hablado muchas veces, que escriban esas frases clave que ustedes ven en la mañana al iniciar su día, que las escuchen, las que tienen grabadas, cuáles son sus palabras de poder, sus frases de poder, pero que no las dejen en frases, sino que las dejen en declaraciones de acción, en las que ustedes se van a poner en marcha, ustedes van a poner, o sea, a disfrutar de lo que están haciendo. Y cuando viene esta conexión es cuando ustedes se sienten con muchísima confianza con lo que están haciendo, se sienten súper seguros, su autoestima está por los cielos y se ponen en marcha. Esto no quiere decir que van a ser exitosos de ipso facto, pero lo que sí quiere decir es que van a estar tomando las decisiones y van a estar viviendo con los comportamientos inteligentes que les van a dar esos resultados, pero que también los van a hacer brillar en su máximo rendimiento, en su máxima capacidad, siempre van a ir jugando a gas completo y más de una vez van a ser atractivos para esas personas que quizás sean las personas con las que ustedes pueden construir algo y desarrollar una gran idea. Pero el punto inicial es conectar con nosotros, sentirnos bien, disfrutarnos, atendernos, cuidarnos, darnos espacios de entretenimiento, darnos espacios de ejercicio físico, buena nutrición, darnos espacio de buena lectura, también darnos espacio para escribir y para desarrollar nuestras ideas y tenerlas por ahí listas para ponerlas en marcha y claro, atrevernos, yo creo que lo más importante es atrevernos, reunirnos con las personas clave que necesitamos para que nos ayuden y nos den consejo y nos den guía y entonces cuando las cosas empiezan a dar. Así que tengan siempre como un objetivo importante dentro de su vida, el conectar con ustedes, el salir bien conectados, el afirmarse, el estar echado para adelante, claro, claro, hay que de repente equivocarse, caernos, tropezarnos, pero darnos esa oportunidad de aprender la lección, corregir y volver a levantar la cara, construirse con lo que quedó y salir adelante. Entonces también es muy importante, algo que hemos hablado muchas veces, seleccionen a su tribu, seleccionen a la gente con la que ustedes pueden estar conectados a máxima potencia, esta gente que trae mensaje de gama alta, esta gente que siempre está buscando el cómo sí, el lado positivo de las cosas, el lado amable, no estoy hablando de buenismo, estoy hablando de vamos a enfrentar retos, vamos a esforzarnos, lo venía pensando ahora que hicimos hace unos par de horas una carrera súper difícil, con muchísimas cuestas y donde las piernas tienen que recibir mensajes de calidad, pero ves a tus compañeros de equipo que van echándole ganas, que van empujando, que van impulsando, entonces te jala, el equipo te jala, eso es muy importante. Entonces cada vez que ustedes conecten con ustedes mismos, estén en sintonía con ustedes mismos, armonicen con lo que ustedes sienten, con lo que ustedes creen, sin duda alguna van a empezar a fluir y van a salir adelante con muy buenos resultados. Así que aquí les dejo un mensaje más de domingo, espero que sea útil para ustedes y nos vemos en la próxima. Esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.